Este es el inicio de un vlog. ¿Puede ser yo viendo a Alicia en la cama? Claramente que sí. Me puse a pensar y dije, ¿por qué los vlogs se arrancan de día cuando uno se levanta? ¿Por qué no se arrancan cuando uno tiene ganas de que se arranquen? Que es, en este caso, la noche entera. Es la noche anterior a, mañana me ponen la vacuna de COVID, pues por ahí. Porque la semana pasada fui y no me pusieron la vacuna. Porque yo era alérgica y me dijeron, pues no, mi cielo, acá no te la vas a poner. Vas a tener que esperar que te demos otro turno. Y ese turno es mañana, domingo, a las 11 y media de la mañana en la rural de Buenos Aires. Así que vamos a ver si me la ponen o no. Y dije, ¿por qué no hago un vlog del día de la vacuna? Estaremos los 4 de la mañana, no me estoy pudiendo dormir porque clave una siesta. Acá estamos, 10 y cuarto de la mañana. ¿Es necesario escracharse así, Joel? ¿Hace falta que te demuestres recién levantado? Yo y mis cortinas de baño de musicales, pues claro que sí. Bueno, y la cadena que se está cargando porque acabo de hacer piso. Por favor, qué sueño que tengo. Acabo de ver, porque yo soy así de ansioso, en Instagram las fotos de la gente que se sacó hoy. Y están dando a la Sinopharm. Pues sí, mi cielo, espero que me toque la misma. No sé, porque no sé si se acuerdan. Si no vieron mi Instagram, vayan a ver mi Instagram y síganme. Hacen una pasada, no me quisieron vacunar porque soy alérgico. Y me dijeron, acá no te vamos a vacunar. En el barro de Almagro. Y ahora me voy a Palermo, a la rural. Así que vamos a ver si hoy se cumple o no se cumple. El día está feaso. Feaso, feaso, feaso. Pero bueno, vamos a poner onda. Nos pondremos alguna remera colorida para salir a la calle. ¿Acaso hay algo más rico que el olor y el sonido del café a la mañana? Pues no. Es lo mejor que hay. ¿Qué se escucha cuando se levanta en esta casa? Pues Glee. Lo mejor. Con la mejor voz del mundo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo. Me preguntan mucho cómo me hago mi café bomba keto. Porque siempre digo en las videos que estoy tomando. Así que ahora les voy a mostrar cómo hago yo para hacerlo. Una vez que ya está la crema de leche, el cacao, la canela y la esencia de vainilla. Tenemos que ir a buscar el artefacto mágico. Que es este. Este cosito va a hacer. Que la magia suceda. Pero antes de usar esto, hay que agregarle un poquitito de café. Ahí estamos. Y ahora... ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Uhú! ¡Sí, sí, sí! Sucede la magia. Bueno, aquí estamos en el ascensor. Este es el outfit de hoy. Así que estamos ya saliendo. Un fletor de... Justo de tiempo, no tarde. Estamos como ahí, justito, justito. Así que vamos a ver si llegamos. No me voy a tomar subte porque tengo que tomarme como tres subtes desde acá. Entonces directamente con un solo colectivo llego. Esperamos que no tarde en pasar porque es domingo. Tomé un colectivo que no sabía que me llevaba porque el que tenía que esperar no venía. Así que pude subir. Sí, hace un calor. Demasiado para mi gusto. Bajamos del colectivo. Vino rápido, así que tengo diez minutos todavía para caminar cuatro cuadras. Así que estamos bien. Tengo como temblequeos porque camino rápido. Así que perdón por esa toma, pero era para avisar. Todo esto es el jardín botánico. Es hermoso. Y acá es el invierno con los árboles así caídos. Y esto es Plaza Italia. Ahí está el subte. Plaza Italia. Acá es Palermo. Es una súper linda plaza. Súper concurrida esta zona. Pero me sigue sorprendiendo que no haya mucha gente. Con el día está bastante feo igual. Hace mucho calor por la humedad. Pero a su vez está nublado. Un árbol que está verde. No lo puedo creer. Allá, para el fondo, se van los bosques de Palermo. Y la rural es esa. Ahí me voy a vacunar. Bueno, colectivo, me está zapando la toma. Bah, los colectivos no quieren que yo firmara. Ahí me voy a vacunar. Ya estoy dentro de la rural, esperando porque no me quieren vacunar. Vamos a ver qué decide el médico amoroso. Logré que me vacunaran después de pelear, así que estoy esperando que pase el tiempo. Joel, ¿filmaste cuando te vacunaron? No. ¿Por qué? ¿Porque te olvidaste? Sí. ¿Por qué? Porque tuve que pelear para que me pongan la vacuna. Lo voy a contar después, cuando llegue a casa, seguramente. Pero casi no me vacunan por segunda semana consecutiva. Pero bueno, me vacunaron a volver a casa y a contar cómo fue mi experiencia con la vacunación. Ya en el colectivo, volviendo a casa. Luarte vino. ¡Ah! Se mueve, se mueve. ¿Qué es? ¿El samba esto? El samba es. Esto es el samba. Vemos cómo sigue el día de hoy. Cómo estaremos con la vacuna. Cómo me sentiré. Y volvemos a Caballito. Volvimos a mi barrio, a mi casa. No filmé el colectivo porque se movía tanto que... El samba, así que no les pude grabar el recorrido de vuelta. Voy a contar por qué no filmé la parte en donde me vacunaron. Para que entiendan cómo fue toda la situación. Llego a la rural. Fue súper rápido, súper ordenado. La gente, un amor. Quienes atendían, la verdad. No me puedo quejar. Voy a la parte de acreditación. Me acreditan y me dicen. Ah, ya te acreditaste la semana pasada. Sí, que no me vacunaron. Porque me dijeron que era alérgico y que tienes que venir acá hoy. Bueno, dale, buenísimo. Me dice la chica. Pasa el box tal para que te vacunen. Paso ese box. La chica que me vacunaba me dice. ¿Tuviste COVID? Sí. Le conté que tuve COVID. ¿Sos alérgico? Sí. Le digo yo. Ah, entonces no te puedo vacunar. Me dice ella. ¿Qué? Digo, ¿cómo que no me puedes vacunar? ¿Por qué no me puedes vacunar? Y me dice, ¿por qué no? Porque hoy no es día de alérgicos. ¿Cómo que hoy no es día de alérgicos? Le digo. Si me dijeron la semana pasada cuando fui al barrio de Almagro a vacunarme. Que no me podían vacunar porque era alérgico. Que esperara y que viniera a la rural. Y es lo que estoy haciendo hoy. Bueno, sí, pero no es así. Me dice la chica. Digo, yo entiendo que no sea así. Pero perdí la semana pasada y me van a hacer perder también hoy en día. Yo me quiero vacunar. Punto. Me dice, bueno, espera que llamo al médico. Viene el médico. Y me dice el médico, contame tu situación. Digo, yo te cuento mi situación. Me dice, no, es que no te vamos a vacunar porque hoy no es día de alérgicos. Y le digo, ah, está perfecto. Me hacen ir por toda la ciudad a recorrer Buenos Aires y no me vacunan. Y me dice, bueno, lo que pasa es que así es el circuito. Le digo, no me importa cuál es el circuito. A mí me dijeron que yo viniera hoy acá. Bueno, es que Almagro trabaja mal. Porque no tendrán que haberte dicho eso. Porque la realidad es que no es así. Le digo, no me importa si Almagro trabaja bien o trabaja mal. A mí me dijeron que yo venga acá. Y me tienen que vacunar acá. Bueno, dejame que voy a ver algo en el sistema. El doctor va. Me fijan en el sistema y me dice, es como te dije, Almagro trabajó mal. No te pusieron que eras alérgico. Y le digo, no me importa si trabajo mal. Todo es lo mismo. Me quiero vacunar. A lo que él me dice, no entiendo lo que te pasa. Y tú, si tú haces, vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer venir el miércoles a que te vacunes directamente. Y no tengas que esperar. Porque el miércoles es día de alérgicos. Le dije, a ver, claro, mi Ciela. Lo que pasa es que el miércoles no puedo. Doy clases en provincia martes y miércoles. No puedo venir el miércoles. Si querés que venga el lunes, vengo el lunes. Si querés que venga el jueves o el viernes, te vuelvo a venir. Y vuelvo a pasear por tercera vez por la ciudad de Buenos Aires para que me vacunen. Pero no puedo venir el miércoles. Y me dice, los alérgicos los llamamos de la parte de salud y los hacemos venir solamente un día. Porque es el día que están las camillas y los médicos, bla, bla, bla. Y le digo, yo te entiendo. Pero quiero vacunarme. Soy alérgico solamente a los AINES. Que para la gente que no sabe, son los antiinflamatorios. Como la vallaspirina y el ibuprofeno. Pero vacunas me doy. Tomo todo tipo de medicamentos. Ni ninguno me dio alergia. Solamente me dan la etichia de eso. Vacúnenme. Me dice, pero yo no te puedo asegurar que la vacuna, como son nuevas, no tengan algún componente de eso. Digo, yo te entiendo. Pero, en serio, vacuname. Yo me pienso y soy infumable. Pero bueno, hay que pelear en la Argentina para que te hagan las cosas. Es increíble. Entonces me dice, ¿cuál es tu cuadro alérgico? Para que me lo pregunto. Y le digo, tomo el medicamento, me lo inyectan. Y se me empieza a inflamar la boca. Y se me empieza a cerrar la glotis. Chao. Parto porque no puedo respirar. Bueno, me dice, con más razón. Entonces no puedo. Le digo, pero para. Le digo, porque no es instantáneo. Si me inyectas un decadrón, se me va el toque. Me dice, bueno, yo no tengo decadrón. Pero tengo adrenalina y tengo no sé qué. Quiero empezar el decadrón. Así que bueno, te inyecto eso. Le digo, inyectame lo que quieras. Pero vacuname. Y me dice, bueno, te vacuno. Pero solamente si te quedas. En vez de 15 minutos, más tiempo esperando. Le digo, te espero la eternidad. Si quieres, pero vacuname. Así que bueno, me vacunaron. Al fin. Me olvidé de grabarlo. Así que no sé si me dieron agua o me dieron aire. Porque, pues, no lo sé. Aparte, de por sí, la situación era muy graciosa. Porque el médico me miraba. Era buenísimo. Así que me miraba. Las uñas pintadas. El barbijo de Ravenclaw. Y la mochila de Mickey Mouse. El médico debe haber dicho. O lo vacuno. O este chico no debe estar bien. Y nos arma un quilombo acá en la rural. Igual yo siempre hablé con respeto. Hablé con tranquilidad. Hablé despacio. Nunca me exalté. Sí me mostré bastante molesto. Porque yo tengo una forma así como demente. Y a los 45 minutos me fui y me retiré. Ya hace dos horas que tengo la vacuna. Y no me pasó nada. Y no me va a pasar nada. Porque yo dije, no me va a pasar. Porque aparte yo conozco mi alergia. Y conozco a que soy alérgico. Entonces, por suerte estoy bien. El brazo me duele. Me dieron la Sinopharm. Soy Team China. Sí, sí, sí. Que yo quería eso. Así que estoy contento. Ahora me voy a ir a hacer un café. Y unos huevos con jamón y queso. Que tengo muchas ganas de comer eso. Me voy a poner a editar videos. Sentadito, tranquilo, tranquilo, a verte en la cama. Para no moverme tanto. Para que no me pegue. Estoy acá de pijama y con matecito. Porque me di cuenta que nunca conté después de la vacuna lo sucedido. Me pusieron la vacuna a las 12 menos cuarto. Tengo que decir que tipo 7 de la tarde me empezó a bajar sueño. Y sí me tomé el tafirol a las 8 de la noche. A las 8 horas. Porque me había tomado uno a las 12 del mediodía. Apenas me la pusieron así escondido. Me tomé el tafirol. Y aguante. Hasta las 12 de la noche. Y me super dormí. Y me levanté el lunes a las 11 de la mañana recién. O sea dormí 11 horas. Y dormí super bien. La gloria. Nunca dormí tan bien. Así que vacúenme todos los días. Que me cuesta dormir a mí de noche. Así que fue la gloria. Y ayer que fue el lunes. Me sentí como medio como empepado. Bueno aunque no sé lo que es estar empepado. Porque nunca he consumido. Me sentía como raro. Me dolían como un poco las piernas. Y me sentía como un toque cansado. Como si tuviera sueño pero no me podía dormir. Trabajé. Normalmente. Obviamente sentado. Tranqui. Hice un pedido del súper. Pero por teléfono. Seguí acostado. Vi pelis. Vi una serie. Me dormí a las 12 y media de la noche de nuevo. Y hoy que es martes. Estoy super bien. Estoy mucho mejor. Como que estoy como si no me hubiera pasado nada. Así que no me pegó tan mal. Yo tengo anticuerpos. Porque tuve COVID. Si no vieron ese video. Vayan a verlo. Contándome experiencia con el COVID. Quizás por eso no me pegó tanto. Me dio más como para estar como medio... Hasta acá llegamos. En el vlog de hoy. También que se pueden suscribir. Que me hacen un gran favor. Dejar un comentario. Un corazón. Un me gusta. Todo eso. Muchísimas gracias por el amor y el cariño de siempre. También me pueden seguir en mi Instagram. Que es joelabag.ok Donde subo historias, quejas, reels. También en TikTok. Que aparezco como joelabag.ok Que tengan una hermosa semana. Disfruten. Pásenla bien. Y nos vemos en el video de la semana que viene.